Muy bien, ¿preparados? Vamos a practicar nuestras vocales y consonantes. ¿Qué letra es esta? M, M, mariposa. M, M, M. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Burriquito como tú que no sabes ni la U. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo con la letra P. ¿Qué letra es esta? P, pingüino, pingüino. P, P, P. Pa, P, pi, po, pu. Pa, P, pi, po, pu. Burriquito como tú que no sabes ni la U. Muy bien. Y ahora vamos a hacerlo con la letra que hicimos ayer. ¿Qué letra es esta? R. Sí, R. Rana. R, 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 rana. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Burriquito como tú que no sabes ni la U. Ra, re, ri, ro, ru. Okay, can you say that a little bit slower what you say? Ra, re, ri, ro, ru. Burriquito como tú que no sabes ni la U. ¿Otra vez? Otra vez. Burriquita. A ver, todos conmigo. A, ra, re, ri, ro, ru. Burriquito como tú que no sabes ni la U. Perfecto. Ra, re, ri, ro, ru. ¿Una vez más? Ra, re, ri, ro, ru. Burriquito como tú que no sabes ni la U. Ra, re, ri, ro.